Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado el día de hoy a 45 años de cárcel, más 5 años de libertad vigilada por un tribunal de Nueva York por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas. El cual se libra de una cadena perpetua, la cual solicitaba la fiscalía estadounidense. Juan Orlando Hernández, hallado culpable de tres cargos relacionados con el narcotráfico, recibió una sentencia de 45 años, más 5 años de supervisión condicional. Si es que llega a salir de la cárcel, sus abogados habían argumentado que la pena mínima, en este caso de 40 años, ya suponía una cadena perpetua para Juan Orlando Hernández, dada su edad. El juez dijo que consideró todo lo que recibió una carta de Juan Orlando Hernández, donde mantuvo su inocencia, también cartas de su esposa y de sus hijas. dijo que una de las cartas de sus hijas fue muy conmovedora, su historial, sus antecedentes, y por eso fue que al final decidió una condena de 45 años y no cadena perpetua. El juez Kevin Cantel le impuso además una multa de 8 millones de dólares y citó a su abogado a que declare en dos semanas y aclare cómo pagará dicha multa. Además, el juez señaló que decidirá en 120 días cuál será el penal, donde deberá cumplir la sentencia Hernández, el cual está recluido actualmente en la cárcel de Brooklyn. Castel le dijo, antes de pronunciar la sentencia, que él era un hombre de dos caras. Con una proclamaba su compromiso contra el narcotráfico y con la otra facilitaba la exportación de toneladas de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Además, proclamó que esta sentencia enviaba un mensaje a los educados y bien vestidos y criminales de cuello blanco para que no crean que van a librarse de las acusaciones. Hernández, al que se vio muy aventajado, escuchó la sentencia sin casi inmutarse, tal vez porque se acerca más a la que pedía su defensa, que eran de 40 años, que a la perpetuidad que solicitaba la fiscalía. Que esto es justo, pero no más de lo necesario, dijo el juez. También recibió una multa de 8 millones de dólares y también va a tener que entregar sus propiedades. Estados Unidos le va a decomisar propiedades y bienes. Después el juez va a decidir sobre el decomiso y el valor de esos bienes dadas las recomendaciones tanto de la defensa como de la fiscalía. Juan Orlando Hernández estuvo en la corte vestido de prisionero, un uniforme caqui. Le había dado una advertencia de que este no era el espacio para hacer discursos políticos, para argumentar sobre su inocencia, para presentar hechos del caso, sino para darle a conocer al juez cosas que Juan Orlando Hernández consideraba eran necesarias escuchar para dictar sentencias. Utilizó su turno de palabra tras la sentencia para preguntar si podía mantener a Renato Estabil como su abogado, a lo que el juez contestó afirmativamente al menos hasta que dure la apelación. Y esta se produce. El tribunal de Manhattan en Nueva York lo había declarado culpable en marzo de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y de poseer dispositivos destructivos. Los fiscales de Nueva York alegaron que Hernández había dirigido el país centroamericano como un narcoestado y aceptando millones de dólares en sobornos de narcotraficantes para protegerlos de la ley. Pavimentó una autopista para el tráfico ilícito hacia el país estadounidense. Sin embargo, Hernández le dijo al juez que esta iba a ser su única oportunidad seguramente para dirigirse al pueblo de Honduras, al pueblo estadounidense, ya que sabía que iban a pesar muchos años de cárcel sobre él. Juan Orlando Hernández dijo que hoy están condenando a un hombre inocente, que él fue acusado injusta e indebidamente, que esto fue básicamente una conspiración, un juicio político, un linchamiento, dijo Hernández, el expresidente de Honduras. Dijo que él está optimista de que algún día se va a saber la verdad, que él es inocente y dijo que quizás no hoy, pero mañana se va a saber la verdad y que eso no va a ser bueno para Honduras, para Estados Unidos y que va a poner en duda la credibilidad del sistema de justicia estadounidense. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.